Bienvenidos a bordo, siéntanse cómodos y abróchense tu cinturón. Cámara que le sale el fin, pobre marinerito en su barco de papel, metido en alta mar que lo va a socorrer, contra la corriente camino ancho va a coger, porque en el angusto es aburrido, dice él. Si le cayó el guante, aguante, pares y pa'lante, por cuantas veces caiga la noche se levante, correga su camino, correga, vele y avance, y luce la borralla que tanto vibra. Otra guita de mentira, alumbra con fila vieja, ojo que de arriba te tiene nuestra ceja, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ojo con ese clín y más allá a la serpiente. El que no sabe por debajo, el que bule sirve, cuídese que no caiga, el que esté bien firme, lo saquen el camino, se me desvíe, cuidado cámara que le sale el fin, el que no sabe por debajo, el que bule sirve, cuídese que no caiga, el que esté bien firme, lo saquen el camino, se me desvíe, cuidado cámara que le sale el fin. El soldadito al vertido no muere en guerra, el número sorprenda, aprenda, el obrero cosecha de lo que siembra, firme soldadito, vamos a sembrar. Si le cayó el guante, aguante, pares y pa'lante, por cuantas veces caiga la noche se levante, correga su camino, correga, vele y avance, y luce la borralla que tanto vibra. Pobre marinerito en su barco de papel, metido en alta mar que no vas a correr, contra la corriente camino ancho pa' coger, porque en el angustio es aburrido, dice él, estrellita de mentira, alumbra con fila vieja, ojo que desde arriba destino en el traseja. Camarón que es enorme, se lo llorba la corriente, ojo con ese dilema, salón a la suya. El que no sabe por de banco, el que tú le sirve, cuídense que no caiga el que esté bien firme, lo saquen el camino, se me desvíe, cuidao cámara que le sale el pide. El que no sabe por de banco, el que tú le sirve, cuídense que no caiga el que esté bien firme, lo saquen el camino, se me desvíe, cuidao cámara que le sale el pide. Ha sido un placer haber viajado con ustedes, espero que hayan disfrutado el tour, la diferencia de la diferencia. ¡Julius! ¡Ahí tardo! ¡Como la tarraña! ¡Oyeme, la bendición! ¡Vaya donde vaya! ¡Ey, sin music! ¡Como no me extraña! ¡Venga, me voy con toda! ¡Flo de bendición! ¡Sé a ti! ¡Edicho! ¡Edicho! ¡Edicho!